José Tiburcio Hernández Fuentes, alias la Fiscalía General de la República, FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, obtuvo sentencia condenatoria del Juzgado V de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. El sentenciado fue detenido en abril de 2015 en Reynosa, durante un operativo encabezado por el Ejército y miembros de la Policía Federal. Hernández Fuentes fue escolta de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo, de quien se ganó su confianza, obteniendo el encargo de comprar el armamento pesado para la organización y luego se le encomendó ocupar la plaza de Reynosa, que se disputó con los Zetas. Además de la sentencia de prisión, el narcotraficante deberá cubrir una multa equivalente a 1.700 días de salario, purgará su sentencia en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.